¿Cómo fue el hecho? Eso lo encuentran ustedes en un resumen de la propia sentencia. Eso ahí está. Los hechos. ¿Por qué? ¿Qué razones se tuvo para llegar a la Corte Interamericana de Hechos Humanos? Primera parte. Segunda parte. La segunda parte tendrá dos elementos. Un primer elemento es indicarnos el fundamento de normas, convenios, tratados internacionales que tuvo a bien la Corte Interamericana de Hechos Humanos conocer. ¿Qué convenciones, qué declaraciones, qué pactos están ahí que conoció la Corte Interamericana en ese caso concreto? ¿Qué leyes, qué artículos se fundamentan? Y en esa parte segunda, también el siguiente elemento es localizar y exponernos temas jurisprudenciales y dogmáticos relevantes en la sentencia. Por ejemplo, en los niños de la calle, la sentencia que es una sentencia paradigmática en tema de la niñez y adolescencia, un elemento fundamental es el que se entiende por interés superior al niño. Ahí en esa sentencia la Corte Interamericana de Hechos Humanos expresa en qué es el interés superior del niño. También el tema del proyecto de vida, el 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 proyecto de vida para la niñez. Son temas relevantes que ustedes nos lo van a explicar. En otras sentencias van a, van, les van a, nos van a decir en qué consiste la tutela judicial efectiva. Y ustedes ya no lo van a narrar. O en tema de la vida, en qué consiste la vida. Eso, eso nos lo dicen los, la propia sentencia y es lo que nos tiene que trasladar como segunda parte. Y una tercera parte es qué fue lo que resolvió la Corte en ese caso. Y a eso se da en la parte final de la sentencia, en su parte resolutiva, donde dice la Corte Interamericana de Hechos Humanos determina que el Estado es violador de derechos humanos. y en consecuencia le impone la reparación de tales, tales, tales cosas a favor de la víctima, o víctimas. Entonces, esa es la parte final. Entonces, hay dos partes fáciles, súper fáciles. La primera y la tercera. Partes fáciles. La primera parte que nos van a exponer en qué consiste el caso. Y la tercera parte, cómo se resolvió el caso. O sea, eso es la única, el único error de complicación va a ser la segunda parte, que se divide en dos. Bueno, insistir, aunque no es complicado porque está en la propia sentencia, qué convenciones, qué declaraciones, qué pactos, en qué pactos se fundamentó la Corte para emitir esa sentencia. ¿Qué artículos se fundamentó para emitir esa sentencia? Y localizar definiciones relevantes que hay en la sentencia. Recordemos que esas sentencia. Recordemos que esas sentencias son parte de nuestra jurisdicción, porque nosotros somos parte de la Corte. Todo lo que resuelva la Corte tenemos que tenerlo por incluido para nosotros en el ámbito jurisdiccional y legal. Y por eso vamos a dejarles varias sentencias de Guatemala contra el Estado de Guatemala, pero también seis sentencias, seis sentencias contra otros estados, seis sentencias que me parecen sumamente relevantes, sumamente relevantes para el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, ese es el trabajo. Voy a recapitular. Hoy día, tengo con ustedes, creo que son veinticinco grupos, veinticinco grupos. Entonces, tengo ya diseñadas las veinticinco sentencias. Cada grupo se va a trabajar su sentencia, su sentencia. Esa sentencia la encuentran en internet con una total facilidad. Y de ahí la leen y le sacan tres grandes partes. Las dos partes, la primera y la tercera, son las más fáciles. Ahí en la misma sentencia nos dicen cómo fueron los hechos. Y en la tercera parte, ¿qué fue lo que resolvió la Corte? Que está hasta el final de la sentencia. Eso no quiere ciencia, pero sí es importante que nosotros sepamos en qué consiste ese caso. ¿Por qué llegó la Corte Interamericana de Hechos Humanos? Bueno saberlo. ¿Y qué resolvió la Corte? Pero la segunda parte es lo sustancial. Segunda parte, en dos etapas. La primera, que nos indican qué declaraciones, convenciones, pactos conoció la Corte Interamericana para resolver ese caso. Y la segunda, que definiciones importantes contiene esa sentencia. Entonces, eso es el trabajo que tienen que hacer y lo tienen que presentar. Inmediatamente al finalizar el primer parcial, termina el primer parcial y al siguiente día, el primer parcial, o sea, cuando terminen los parciales, todos los parciales, al siguiente día, a ver que nos toquen nosotros clase, ya empiezan los primeros dos grupos a exponer. Dos grupos. No más de 20 minutos cada exposición, por favor. No más de 20 minutos. Y expositores, solo puede haber uno y sin mucho dos por grupo. No más. Expositores, lo máximo, lo máximo. Solo para evitar hacer excepciones, dos. La presentan. La presentan y después ya la discutimos. Pues hacemos algunas referencias a esas sentencias que son importantes. Y ya con eso, ustedes culminan su segundo parcial. En conclusión, no va a haber examen de segundo parcial, porque su segundo parcial es este trabajo. Algo importante también, por favor, compañeros, como lo he trabajado en otros años, y eso me ha encantado, que se hace en grupo, pero se hace en grupo, pero que todos trabajen. Yo en otros años anteriores, me ha encantado que ha habido gente de grupo que dice, éramos ocho, o somos ocho, pero dos no trabajaron. Y no trabajaron. Te sacan cero. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo grupo. O sea, ¿cómo yo le voy a poner notas si su mismo grupo es el que no trabajó y no hizo nada, ni siquiera apareció? Cero puntos. Cero puntos. Pero eso es el mismo grupo. ¿Y cómo van a ser las presentaciones? Es libre, como ustedes quieran. Pueden poner música, pueden poner imágenes, lo que ustedes quieran. Lo importante es que sea ameno, que sea atrayente, que debe, que nos invada nuestra atención. ¿Por qué? Porque son cosas importantes. Son sentencias contra el Estado de Guatemala, excepto seis. De ahí todas son contra el Estado de Guatemala. Ya fijó jurisprudencia la Corte Interamericana, de hecho, hermanos, contra nosotros. Hay sentencias emblemáticas, lamentablemente, contra el Estado de Guatemala, pero son emblemáticas a nivel interamericano. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, no hemos sabido que existe una sentencia de la Corte Interamericana del caso Mirna Macchan? ¿Quién de aquí no conoce eso? Lo escuchamos, lo escuchamos, decimos, pero la sabemos, conocemos el caso. Supimos en qué se fundamentó la Corte, supimos qué elementos importantes dictó la Corte ahí y cómo sancionó la Corte del Estado de Guatemala. No lo sabemos. Hoy es nuestra oportunidad. Pero ojo, con el hecho de que ustedes hayan hecho su trabajo, hayan expuesto y les ha ido bien, no significa que no vengan a clases, porque tampoco. Eso también voy a estar controlando, porque la idea es que todos compartamos todo nuestro conocimiento. Si a alguien le tocó a los niños de la calle, pues tienen que escuchar el caso de las dos R's, tienen que escuchar el caso del diario militar, el caso de Carpio Nicol, tienen que escuchar. Por eso, las presentaciones deben ser cortas, máximo 20 minutos, máximo unos 15 a 20 minutos, de 15 a 20, tampoco tan corto, unos 15 a 20. ¿Por qué? Porque nos tienen que exponer el caso, el fundamento de derecho jurídico, los argumentos relevantes de la sentencia y la parte resolutiva. Hay quienes usan videos, es una cosa linda. Yo he tenido muy buenas experiencias. Utilizan de cualquier forma las presentaciones, de cualquier manera las presentaciones. Y uno se entera de las cosas que pasaron en Guatemala. La idea es que muchas de estas ya no vuelvan a ocurrir. ¿Sí, don Miguel Ángel? Buenas tardes, Lick. Solo quería preguntar si se pueden utilizar diapositivas. Todo, don Miguel Ángel. Todo lo que usted quiera. Todo. Todo. Ah, ok. Ok. Perfecto. Por favor, todo lo que ustedes quieran. No es hacerlo dinámico. Concentrarse en la sentencia. Recuerden que son 40 puntos. Recuerden que ese segundo parcial no solo aprenden, aprenden ustedes a la jurisprudencia de la corte, a inmiscuirse en la jurisprudencia de la corte, en el ámbito eminentemente sustantivo. Porque lo procedimental yo lo voy a explicar, pero lo interesante es cuando expliquemos ya lo procedimental, muchas veces ustedes dicen, ah, sí, así decía nuestra sentencia. Ah, perfecto. Ahora entiendo un poco más en cuanto al procedimiento en la sentencia. Doña Ari, cuénteme. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta. Es decir, que nosotros solamente tenemos que hacer una presentación. O sea, dos integrantes de nuestro grupo van a hacer la presentación. Sí. Pero de ellos depende... Uno o dos. Uno, máximo dos. Ah, ya. Pero de ellos depende el puntaje de todo el grupo, ¿verdad? No. No. No se preocupe. Yo voy a mirar todo esto. Todo. Ah, ya. Está bien. Gracias, licenciado. Sí. Ah, y otra cosa importante, doña Ari, y para todos los compañeros, no tienen que presentarme nada por escrito. Nada. Solo la presentación suficiente. De acuerdo, licenciado. Sammy. Buenas tardes, licenciado. Cuénteme, Sammy. Solo una pequeña pregunta. Usted dijo que uno o dos, o máximo dos, para exponer. Así es. Y terminada la exposición, ¿podría haber intervenciones de los demás integrantes del grupo? Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Muy bien. Gracias. De la clase entera, sí vamos a intervenir. Ok, le agradezco mucho. Bueno. Bueno. Melary. Buenas noches, licenciado. Con una consulta. Usted dijo que también en otras ocasiones le han enviado videos. ¿El video es aparte de la presentación o cuenta como la presentación de los... No, cuenta como la presentación. Ustedes háganlo dinámico, mire. Ahí va a ver, ahí va a ver, doña Melary, cuando ya esté usted metida en eso ahí, Dios, va a tener unas ocurrencias y eso, ¿no es así? Ok, gracias, licenciado. No te preocupes. Bien, compañeritos, vamos a empezar, si no, no, no terminamos, porque ustedes son 25 grupos y esto es duro. Esto es duro, yo, porque ya me tocó ver esto y es duro. No crean, es bien duro. Bueno. Ustedes son de la sección C. 25 grupos me hicieron ahorita. En eso tengo que buscar 25 sentencias. Muy bien. Vamos con el primer grupo, pues, por favor. El primer grupo. Aquí no me pusieron coordinador, pero entiendo que el número, el uno, el que empieza de primero es grupo número uno con Roberto Enrique Bocaletti. ¿Está por aquí? Sí, licenciado, perdón, voy. Tuve una emergencia, voy manejando, pero estoy... No se preocupe, don Roberto, a todos nos pasa, usted tranquilo. Pero entonces su grupo es el número uno y su grupo van a trabajar el caso Blake, Blake versus Guatemala. Caso Blake, ¿cómo se escribe Blake? Caso Blake es B-L-A-K-E. Yo sé que usted está conduciendo, don Roberto, y no se preocupe, pero me imagino que alguno de sus compañeros está tomando nota, ¿verdad? Caso Blake. ¿De acuerdo? Caso Blake. Este les toca a ustedes, va a ser el primer grupo que pase después del primer parcial, con las tres etapas que les manifesté. Entonces, el grupo número uno, caso Blake. Excelente. El número dos, donde está Leslie Vanessa. Buena tarde. Excelente, doña Leslie. A ustedes les tocó el caso Panel Blanca. Recuerden, es un caso emblemático. Es conocidísimo. Yo no sé si ustedes han escuchado algunas historias de la Panel Blanca, pues este caso lo van a ver acá. Panel Blanca versus Guatemala. Gracias. A ustedes, gracias. Grupo número tres. Este es el caso famoso que les vengo diciendo que es emblemático a nivel latinoamericano en cuanto a la niñez y a la adolescencia. Caso número tres. Miguel Ángel Junino. Soy yo, licenciado, ¿qué tal? Excelente usted. Va. Don Miguel Ángel, ¿ustedes les tocó el caso Niños de la Calle versus Guatemala? Niños de la Calle. Niños de la Calle versus Guatemala. Guatemala. Sí. Ok. Ahí estamos. A ustedes. Número cuatro. Grupo de José Mariano. Buenas noches, Nick. Muy bien, don José. A ustedes les va a tocar el caso emblemático de Guatemala. Pues uno, es uno de los casos bien emblemáticos y no solo para Guatemala, sino al nivel interamericano. Es el caso Mirna Mac Chang. Caso Mirna Mac Chang. Está bien, gracias, Nick. Muy bien. Grupo número cinco, Carmen Patricia. Buenas noches, Nick. Perfecto, doña Carmen Patricia. A ustedes les va a tocar un caso famoso que últimamente tiene cobertura, porque ahorita se está conociendo efectivamente algunas resabios de esta sentencia, y se llama caso masacre Plan de Sánchez. Caso masacre Plan de Sánchez, doña Carmen. Ok, perfecto, gracias, Nick. Número cinco. Francela. Francela, usted nos está pidiendo la mano. Buenas tardes, Nick. ¿Sí? Es que era una pregunta anterior que usted decía, por ejemplo, si en los grupos al terminar la exposición nos pregunta alguien y la persona que está exponiendo no sabe la respuesta o podemos apoyar al grupo. Sí, 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 eso sí. Ah, ya. Ah, muy bien. Hace el cambio de la francela, no me relajate. Gracias. Número seis. Número seis. Un caso interesante, Máxima, en estas épocas ya venideras, el caso María Lorena. Está María Lorena. Sí, licenciado, buenas tardes. Perfecto, doña María Lorena. Mire, pues, usted le va a tocar un caso interesante, Máxima, para las épocas venideras. Es el caso Carpio Nicol, aquel candidato presidencial que fue asesinado rumbo a Fiché. Gracias, licenciado. Bueno, bueno. Grupo número siete. Ah, este, se rayaron, sacaron la lotería. Marlen Abigail Nech. Licenciado, buenas tardes. Ok, perfecto. Ustedes sacaron la lotería con el caso Fermín Ramírez. ¿Por qué se sacaron la lotería con el caso? Porque es un caso, si ya no me gusta decir la palabra emblemático, pero muy relevante en el ámbito de derecho final, especialmente a la pena de muerte. Está bien, licenciado, súper, gracias. Igualmente, el siguiente caso para el grupo número ocho de Valeria Angélica. Buenas tardes, licenciado. Perfecto ya, Valeria. A ustedes, al igual que el grupo anterior, y por eso van de la mano, es un caso paradigmático para la justicia penal guatemalteca, especialmente para las penas. Es el caso de Rascacó Reyes. Caso Rascacó. R-A-X-C-A-C-O. Reyes. Él es sobre la pena de muerte. Interesante. Gracias, licenciado. Ahí la van a ver ustedes, ahí la van a disfrutar, y ahí nos la van a compartir. Gracias. Grupo número nueve, Nathalie Alessandra. Buenas tardes, licenciado. Perfecto, doña Nathalie. A ustedes les tocó también una sentencia famosa, 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 que anda ahí todavía rondando, es el caso Masacre de las dos R's versus Guatemala. Masacre de las dos R's versus Guatemala. Gracias, presidente. ¿Qué es tan importante? Muy bien, el grupo número diez, con Enid Aridahí. Presente. Ah, sí es usted. Pues miren, les tocó un caso muy bonito, un caso también, bueno, la verdad que aquí no hay casos feos, ustedes de veras. Casos donde uno aprende mucho y se van a dar cuenta con la lectura. Y es un caso bien, bien famoso porque, y ahorita no voy a decir de quién es, ustedes se van a dar cuenta y después nos van a explicar de quién es. Es caso García y familiares versus Guatemala. García y familiares versus Guatemala. García y familiares versus Guatemala. De acuerdo, licenciado, gracias. Bien. Número once. Estos también se sacaron la lotería. ¡Buf! Con Miriam, Giovanna, Chamalé López. Buenas tardes, licenciado. Ah, se sacaron la lotería. Gracias, licenciado. Sacaron la lotería porque es un caso de donde surge el tema de la alerta Alba, Alba, no, Isabel Claudina. Han escuchado esa alerta, que es importante porque antes se desaparecía una mujer y la lógica del policía era, no, hasta las 72 horas empezamos a buscar ahorita. Pero es que, miren, no, pero es que ya no me llamó, tengo dos días, sí, 72 horas. 72 horas, miren, lo que le podían o lo que le pueden hacer a una mujer en 72 horas. Llevársela hasta Europa, 72 horas. No, 72 horas. Tuvo que, por desgracia, pasar estas cosas para que Guatemala y también México, pero en Guatemala también tiene su asuntito ahí especial. Para que, para que reactivaran, para que nos metieran en la cabeza. No, hombre, ¿cómo espera usted en 32 horas? Aquí no es esperar ni siquiera un segundo. Usted lo sabe, usted lo sabe, usted lo sabe ahorita y en forma inmediata. Isabel Claudina a todos lados por ellas. Es que se da esta alerta, Isabel Claudina. Pero qué, qué malo, que tenemos que esperar que les pasen algunas cosas irremediables a algunas señoritas. Pues el caso Belis Franco, les toca a ustedes, doña María Yohana. Muchas gracias, licenciado. El número 12, igual, es, tiene la misma, la misma temática, pero es importante saberlo, conocerla. El número 12, les toca a Melanie Eunice Monroy García. Presente, licenciado. Perfecto. Esto le va a encantar a usted, por lo que mira, hasta la justicia tiene ahí. Y esto es el caso Velázquez Pais versus Guatemala. Gracias, licenciado. Le va a encantar. De ahí tenemos el grupo número 13, Alan Josué Monzón González. Presente, licenciado. Perfecto. Mire, don Alan, este es un tema de defensores de derechos humanos, especialmente cuando se persiguen a defensores de derechos humanos. Es una sentencia importante para Guatemala y se llama así. Caso defensor de derechos humanos versus Guatemala. Caso defensor de derechos humanos versus Guatemala. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Uf, este está buenísimo. Buah, este me hubiera encantado, eh. Don Daniel Eduardo, número 14. Luis Sánchez. ¿Qué es la sentencia? Ah, si a ustedes les gusta derecho penal y les gusta todo lo que es el tema del sistema penitenciario, esta sentencia es fantástica. Es el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala. Ah, esta sentencia es linda. Ahí se van a dar cuenta. Bueno, que todas son lindas, todas tienen sus matices interesantes. Número 15, Walter Gudiel, Alfredo Herrera. Buena tarde, licenciado. Ahí está don Walter. Don Walter. Muy bien, esta sentencia a ustedes también es, pues, es bonita porque sale un poco de lo que hemos visto a la pista penal en el ámbito del, 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 del cobrío armado, de las desapariciones. Este es un caso importante y es casi medio reciente, es contra el Estado Guatemala por el tema de las violaciones a los derechos laborales. Muy bueno Muy bueno Entonces, don Walter Estamos con el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala Perfecto, gracias licenciado Maldonado Ordóñez versus Guatemala Por favor Gracias A ustedes El 16 Con Juan Manuel Sierra Buenas tardes licenciado Yo soy el coordinador Pero lo puse es el de primero Ah, bueno ¿Cómo se llama usted? Yo soy Erick Ajá, Erick Rodrigo Erick Rodrigo Muy bien, don Erick A ustedes les va a tocar un tema también importante Que Hay mucho, mucho de que hablar acá Especialmente de En el En el tema de las Grandes violaciones a los derechos humanos A las comunidades en el conflicto armado Se llama Caso Miembros de la aldea Chichupac Miembros de la aldea Chichupac Y comunidades vecinas del municipio de Rabinal Miembros de la aldea Chichupac Y comunidades vecinas del municipio de Rabinal Versus Guatemala Mucho bien licenciado, muchas gracias Muy bien a ustedes Bien Ahora vamos a ver unas sentencias De Contra otros estados No solo contra Guatemala Contra otros estados Y consideramos Para mí pues son Son Muy especiales Tocan distintos temas Número diecisiete Nancy Paola Pedrosa Buenas noches licenciado La compañera Nancy Paola Creo que no se encuentra presente Pero soy parte del grupo Pero está usted Muy bien doña Fernanda Muy bien A usted le va a tocar un caso Este es interesante De una jueza Que Tiene dos hijas Y después Se divorcia Y tiene una Una pareja mujer Interesantísimo Ustedes lo van a saber Saber De que es RIFO R-I-F-F-O Versus Chile Eso nos va a encantar A todos Muy bien Muy bien Licenciado Muy bien Ahora vamos Con El grupo Dieciocho Con Kimberly Carolina Romero Así es licenciado Perfecto Doña Kimberly También a ustedes Es una sentencia Fantástica Que se refiere Y esta es una sentencia Que debería de estudiarse Ahorita Que usted está en Derecho Civil O en Derecho Familia Y no digamos En la jurisprudencia Los tribunales de familia Es genial Se llama El caso se llama Fornerón Versus Argentina Fornerón F-O-R-N-E-R-O-N Versus Argentina De acuerdo Licenciado Gracias Muy bien El grupo Número diecinueve Con Jamie Raquel Pérez Franco Buenas tardes Licenciado Excelente 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 Mira doña Jamie Eh Estas sentencias De las sentencias Que ya Hemos mencionado Es sobre La inseminación Artificial Versus Versus Costa Rica Muy importante Porque es la que habla Por vez primera Lo que se debe De considerar Y eso ya lo hemos Ya no lo hemos hablado Lo se debe de considerar Por Eh 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 Concepción Cuando se protege la vida Dice desde la concepción Y esa sentencia Es Pero brillante Y además Habla sobre La discriminación Mire En esta sentencia Ustedes tienen Una cantidad De elementos Doctrinarios De la corte Fantástica Imagínese Usted ya se considera Discriminatorio Cuando una persona No puede tener hijos Y Y no le dan Las herramientas Para tenerlos Qué bonito O sea Ahí lo van a ver Ustedes Y ahí lo vamos A disfrutar También nosotros Cuando Cuando ustedes Nos las expliquen Eh Eh Grupo número 20 Con David Emanuel De la Rosa Saso Buenas noches Licenciado Muy bien Mire Aquí Esta sentencia En la primera Sentencia Que la corte Interminable De derechos Humanos Habla sobre El femicidio Aquellas O aquellos Que les guste El tema De femicidio Esta sentencia Es fantástica Ahí les habla El feminicidio Y Eh Eh De hecho Ahí está una película Y en Infer López Sobre las Las muertes De las Mujeres De Ciudad Juárez Yo no estoy diciendo Que buscan En esa película En absoluto Porque no tiene nada Que ver la película Con la sentencia Pero sí 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 Eh Eh En esa película Hace referencia A las A las Algodoneras A las personas Que trabajan Y maquilas Y que aparecen Muertas Constantemente Y el Estado Sin hacer nada Y en la primera Sentencia Que le Que le Que condenan A México Y los mexicanos Son super nacionalistas Y ahí estaban Pero super Lojados Porque para ellos No existía otro tribunal Más que la Corte Suprema De México Y jamás otro tribunal Eh Eh Interno Eh Externo Eh Y Y toma en cuenta Estas mismas situaciones Que de una u otra manera El caso Vélez Franco Y caso Valdés Velázquez Pais Eh Hacen ver Eh Contra Contra México También Eh Doña Alicet Álvarez Hola Alic Buenas tardes Cuénteme Pero No sé si yo no Escuché Bien la sentencia Que le tocó Al grupo 19 Pero es el de Artavía Artavía Murillo Y otros Sí Esa es Esa es Ah ok Ok Sí Muchas gracias Alic No se preocupen Esa es Bueno Entonces La 20 Con David Emanuel Estamos El caso Algodoneras Versus México Muy bien Licenciado Ok Les va a encantar Eso Les va a encantar Eh Número 21 Buf Esta es Súper genial Angli Azucena García Ordóñez Buenas tardes Licenciado Yo creo que mi compañera No se encuentra Pero Aquí estamos Presentes Usted Yajaira Mischel Bás Sí Ok Perfecto Miren Esta sentencia Eh Eh Se refiere a A una película Hollywood Mire usted Interesante Una película Hollywood Que en Chile No la quisieron Eh Eh Hubo muchos problemas Para llevarla A los cines Y la Y la película Se llama Última La última Tentación De Cristo Y es Una Película Y por eso Así se llama La sentencia El caso Última Última Tentación De Cristo Versus Chile Nos habla Sobre Libre Expresión Del pensamiento Ahí lo van a ver A ustedes Última Tentación De Cristo Versus Chile Doña Gracias Michelle No a sus órdenes El número Veintidós Luisa Fernanda Buenas noches Licenciado Reyes Muy bien Gracias Buenas noches A ustedes Les tocó Una sentencia También Importante Para Todo Nuestro Nuestro Pueblo Especialmente El tema Del convenio 169 Y El derecho A la consulta A los pueblos Que está de moda También A ustedes Les tocó El El caso Perdón jóvenes Que todavía estoy En Un poco Agripado El caso De Comunidad Mayajna Versus Nicaragua Comunidad Mayajna M A Y A G N Versus Nicaragua Gracias Licenciado A usted Doña Luisa Fernanda Muy bien Vamos con El número Veintitrés Número Veintitrés Bueno Este caso Famoso También Fue Muy Muy Mediático Que habla Sobre El conflicto Armado Termino Las Desapariciones Del conflicto Armado Interno Y es el Caso Vamaca Velásquez Para El grupo De Bayron Saúl Álvarez Herrera Muy bien Licenciado Muchas gracias Es el caso Vamaca Velásquez Es el caso Conocido Un caso Que Dejó muchas cosas Acá en Guatemala Y muchos Muchos Actos Controversiales El grupo Veinticuatro Damaris Tamara López Fuentes Buenas noches Muy bien Doña Damaris A ustedes Les tocó También Un caso Similar Al anterior Pero es el caso De Maritza Urrutia Es por un secuestro En la época De la Del enfrentamiento Armado ¿Ya tomó Nota Doña Damaris? Ya Licenciado Muchas gracias Ok Muy bien Y terminamos Con este Caso Es un caso Que Que ahorita Suena mucho En la prensa Es el Eso es para el grupo De Diego Eduardo González López Está el grupo De Diego Eduardo Hans Estuardo Así Diego González ¿Verdad? Sigo Don Diego A ustedes Les tocó El caso Este que es Famoso Porque ahorita Está de moda Por unos debates Que están por ahí Es el caso Molina Teysen Caso Molina Teysen Que ya fue Sentencia Hubo sentencia Contra el Estado Guatemala Y ustedes Pues nos van a Explicar A detenimiento El tema Que pasó Y que ahorita Ahorita En estos momentos Hay una controversia Todavía judicial Sí, don Alan Monzón Cuénteme Perdón Licenciado Es con respecto Al tema De mi grupo Grupo 13 Estaba justamente Descargando el documento Y aparece La sentencia Con el título Derechos Humanos Y otros Versus Guatemala No sé si ese Corresponde Salud 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 Perdón Perdón Pero Ya estoy un poquito Malo Lo siento Lo vamos a terminar Lo vamos a terminar Perdón Lo siento Solo vamos a terminar Con el grupo Número 25 Por favor De acuerdo Gracias Grupo número 25 De Eduardo González El caso es Molina Teysen Caso Molina T H E I S S E L Caso Molina Teysen Don Diego Ya tomó nota Don Diego Ok Perfecto 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 Muy bien Y la idea es que pasen Dos Cada día Por favor Don Edgar Montenegro Buenas noches Licenciado Cuénteme Una consulta Caso Niños De la calle Me aparece Sentencia 19 de noviembre De 1999 Así es Ese es Tienen que buscar La sentencia Condiga De fondo Sentencia De fondo Ese es el de fondo Porque a veces Ustedes pueden encontrar Un caso Y le sale Resoluciones De reparación O resoluciones De 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 cuestiones Preliminares Y no Tiene que ser Sentencia De fondo Correcto Y porque aparecía Otra que dice Sentencia De 26 de mayo De 2001 Ese dice Reparaciones No Esa no Esa no Esa no Esa no Esa es la de fondo De fondo Muy bien Gracias Lic De fondo Muy bien Sí doña Doña Michelle Lic una preguntita Disculpe En el caso De la última Tentación de Cristo Versus Chile Encontré uno pues Pero dice aquí De fondo Reparaciones Y costas Muchas gracias Muy bien Bueno Entonces jovenazos Ya cada grupo Tiene su sentencia Y vuelvo a repetir La metodología Es buscarla Que ya Ya la encontraron Con esa habilidad Que ustedes tienen Eso ya Ni se diga nada Esa habilidad Ahora se juntan No se juntan Sino se comunican Con el grupo Se dejan sus tareas Para buscar los Los tres Las tres etapas Por favor La primera es la fácil La tercera es fácil La segunda también es fácil Solo que necesita Un poquito más de dedicación Buscar los fundamentos Buscar las declaraciones Convenciones Resoluciones Que se fundamenta La sentencia Y Aspectos Doctrinarios Relevantes Aspectos Doctrinarios Relevantes Que tiene La sentencia Por favor Esto es importante Y la idea Es que Todos Absolutamente Todos Veamos Todas y cada una De las sentencias Aquí salen Al tema A reducir Muy importante Como doña Michelle Lea va a leer Esa sentencia Y va a encontrar Temas sobre La libre expresión Del pensamiento ¿Qué es la libre expresión Del pensamiento? Dicho por la Corte Interamericana De Derechos Humanos El tema De la religión También Van a sacar Aquí Pero La importante Es Que Ustedes Busquen En la En la Propia Sentencia De la Corte Estos Estos Elementos Y compartirlo Con todos Nosotros Y al finalizar La presentación Tenemos Algún Conversatorio De todos Nosotros Pero lo importante Es Que participemos Todos El hecho De que usted Es el número Grupo Número Uno Caso Blake Y además No le va a interesar Claro que sí Les tiene que interesar Las demás sentencias Porque recordemos Que son sentencias Contra el propio Estado Guatemala Y no digamos Esas sentencias Relevantes Contra otros Estados Que nos va a servir Ténganlo Por seguro Compañeritos Que nos va a servir Podemos ganar La clase De derechos humanos Aquí no se trata De ganar O perder Aquí se trata De aprender Y ustedes Van a aprender En cada sentencia Aspectos Sustantivos Porque lo procedimental Yo se los voy a dar De hecho Nos va a servir Mucho Porque cuando ustedes Cuando nosotros Veamos el proceso Ante la corte Interamericana De derechos humanos Ah Ustedes se van a recordar De lo que leyeron Porque ahí aparece Realmente En las propias Sentencias Aspectos Relevantes Procedimentales Que se dan En la corte Interamericana De derechos humanos Estamos Tienen Más Comentarios ¿Dudas? Por favor Don Alan Cuénteme Con respecto A lo que le indicaba Lo que pasa Es que estábamos Buscando la Sentencia Y se aparece Derechos humanos Y otros Versus Guatemala Entonces Esa es Esa es Caso defensor De derechos humanos Correcto Es una cosa Es algo de Alguien de Creo que De Santa Lucía Con un guapa Sí Ahí está Esa es De fondo De fondo Por favor De acuerdo Gracias Es un tema Importante Sobre Sobre Desapariciones Y asesinatos De defensores De derechos humanos Sí Muy bien ¿Tienen otro comentario Por favor? Si no Pues ya saben El primer parcial Lo terminamos Sin ningún problema Yo trataré De estar avanzando En cuestiones jurisdiccionales De la Comisión Y Corte Interamericana Y ustedes Finaliza El primer parcial Y De una vez El día hábil Siguiente Empieza El caso Blake Y El caso De la panel Blanca Empezamos Ahí Doña Rina Cuéntenos Sí Licenciado Muy buena tarde Fíjense Que yo soy Integrante Del grupo 23 Solo Quería confirmar Nos decía El tema Bamaka Velásquez Pero nos Agregó Versus Guatemala Sí Así es No No Esos Miren Estos son temas Importantes En todas Las sentencias Se aparecen Los apellidos O nombres De las víctimas Versus El estado En este caso Son contra el estado Guatemala Estos últimos tres Gracias licenciado Muy amable No se preocupe Que se mejore Gracias Muy amable Así es Después que terminemos Todos los exámenes De primer parcial A mí no me gusta Interrumpirlo Sin primer parcial Entre los parciales Termina su primer parcial Todos los exámenes Entonces empezamos ya Con las exposiciones Primero Caso Blake Y después Caso Pan y Blanca Bueno Fuenazos Se cuidan ustedes un montón Nos miramos el próximo viernes Pásen buena noche Gracias